De cara a la Feria Exposición Internacional de Cochabamba 2023, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en días pasados, realizó el lanzamiento en la Ciudad de La Paz. El día de mañana, 14 de marzo, se realizará la presentación en Santa Cruz. Hemos hecho el lanzamiento en la Ciudad de La Paz el día viernes, FECSCO 2023, ha estado toda la empresa privada, ha estado todo el cuerpo diplomático, se le ha dado todo el impulso necesario y a varias empresas que han comprometido su participación, sobre todo nuestros productores, nuestros emprendedores, la competitividad que tiene ya el país para productos que no tiene nada que envidiar a productos de otros países. El lanzamiento en la Ciudad de Santa Cruz, que está previsto para mañana, de la misma forma contará con la presencia de toda la empresa privada y de quienes apuestan por el desarrollo económico del país. Queremos que esta feria sea un éxito, esta tarde vamos a tener ya el inicio de obras de todo lo que va a significar la feria remozada, el pórtico de entrada, las entradas laterales, el arreglo que se va a hacer por dentro. Es decir, realmente queremos darle una comodidad a los expositores, pero también a los visitantes. Imagínense, son más de 250 mil visitantes que visitan la feria. El propósito de los arreglos que se harán en el campo ferial tienen que ver con brindar las mejores condiciones, no solo a los expositores, sino también a los visitantes, pues se estima que son más de 250 mil personas que llegan a este evento internacional, que genera economía para la región y aporta al PIB departamental y nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!